¡Suscríbete! ¡Tranquilo! Vamos a pasar eso, Diego. Vamos a pasarlo. ¡Tranquilo! ¡Pasa Diego! ¡Pasa! ¡Él es el que tiene que trabajar, señor! ¡Tranquilo! ¡Más hondo! ¡Tranquilo! ... ... ... ¡Pasa! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Más hondo! ¡Más hondo! ¿Cruzado? Hasta el fondo, 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 detrás del cuello, detrás del cuello, una mano a la rodilla, pasa, pasa, abrio, y la mano izquierda al codo, abre el codo primero, detrás del cuello, abre el codo para que pueda tirar más, profunda, no tiene por qué poner peso sobre el codo, pon una mano en la rodilla y la otra en el pecho, vamos, vamos Imana, como es la vagina, esa rodilla no le funciona, Hay que abrir la guardia, Diego, hay que abrir la guardia, Diego, se mantiene los hombros, ahí esa es suya, tiene los hombros, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, vamos,, vamos, 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 bien, bien, den, bien, vamos, vamos, Diego, la rodilla en la mitad, ataca, ya escala, ataca, Pasa la guardia Diego Esa vino onda, profe, onda, onda Y eso, up, fluy Pasa la guardia Vamos muchachos Diego, vamos Sienta otra vez Por afuera Por afuera Por afuera Por afuera Te agarra tela Vamos muchachos Vamos dos Venguito hay que pasar esa guardia Es cara, es cara, ataca, ataca Entra un cruzado profundo Seymar, uno solo Y la otra mano Vamos a pasar esa guardia de Eguito No se desmotive No se desmotive, no se desmotive, no se desmotive que ahí va bien Sí, sí, vamos por esa medalla Diego Esta es esa mano hondo Diego, ahí no hay ataque, ahí no hay ataque Tienes que abrir la guardia Ahí no hay ataque Vamos Dieguito Empuja una rodilla Llego la mano a las caderas de él Ahí está Seymar, ahí está Peso adelante Pasa, pasa Encima, encima, encima Pasa, bien Pasa, pasa Pasa, hacia acá Peso, ponle peso Ponle peso Ya de rodilla a la cara Vamos No pasa No pasa No pasa Seymar No pasa No pasa Seymar No pasa Llego la ventaja Diego, pelea la medalla Pelea la medalla Va a ser una ventaja Vamos, una fuerte Seymar Llego la ventaja Llego la ventaja No dejes sacar la pierna No dejes sacar la pierna Vamos Dieguito Cuidado por la cabeza Seymar, vamos Sí, sí, sí Pelea, pelea Vamos Seymar No hay nada Vamos Seymar Vamos Vamos Seymar Sigue, sigue Seymar Sigue, sigue Seymar Sigue Cuidado en el cuello Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Vamos Vamos Un czarticia Marta Cuidado con la pasada, Seymar. Bien, Seymar. Buena pelea.